Hoy traigo para ti 5 perfumes con los que sin duda tú vas a ser el que huela más rico ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno, comenzamos Hola que tal, me da mucho gusto que estés aquí una vez más Y este video lo hago porque muchos de ustedes me escriben y me dicen Oye Isra, recomiéndame perfumes para que yo sea el que huela más rico entre todos mis compañeros Así es de que te escogí 5 perfumones de diferentes categorías para que escojas el que más te convenga Vamos a comenzar con Rave Now, un perfume delicioso, un perfume frutal exquisito que tiene como base la piña Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta Fíjate que en la salida tenemos una piña jugosa, deliciosa, parece que estuvieras cortando el fruto Y estuvieras oliendo el aroma de una piña exquisita Muy 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 realista, me encantan estos tipos de perfumes Donde tenemos estas notas tan deliciosas que parece que pudieras morder el fruto Un aroma exquisito que sin duda alguna te va a traer la atención de toda la gente que te rodea Porque no solamente tenemos la piña, también tenemos sándalo, tenemos pachuli, tenemos almizcle Es un perfume sumamente delicioso Uy hasta se me hizo agua la boca Con esto vas a estar oliendo espectacular y sin duda alguna serás el que huele más rico Un perfume moderno, masculino, sexy, duradero Aquí tenemos unas 7-8 horas sólidas Y lo mejor de todo es que es muy versátil Lo puedes utilizar en primavera, verano, otoño, invierno, no importa la época del año Es un perfume de los que yo llamo camaleónicos Escuela, trabajo, oficina, con este perfume no tienes pierde Tienes un perfume delicioso para estar utilizando durante toda tu jornada Right now es un perfume que vale mucho la pena conocer Y de la casa de Natura te traigo Omem Coragio Coragio La verdad no sé portugués No tengo alguna idea de cómo se pronuncia Pero bueno, eso es lo de menos Lo que nos importa es el jugo Así es de que vamos a darle fuerte al gatillo Como nos gusta Wow, qué aroma tan delicioso Fíjate que aquí no hay tapa Está delicioso Si no, aquí baja Ahí mismo está el spray Perfume sumamente moderno, exquisito Fíjate que aquí tenemos en la salida cítricos, deliciosos Tenemos bergamota, tenemos lima Combinada con un combo de manzana y piña Es un perfume, sobre todo en la tendencia actual Muy moderno Perfume afrutado Ligeramente dulcecito En el fondo tenemos cuero Y también tenemos maderas También tenemos un toque de rosas Sin embargo, la parte floral no es predominante Lo que predomina más aquí es la parte de la fruta El cuero en el fondo Acompañado de maderas Una fragancia que es muy masculina en ese sentido Pero al mismo tiempo Juvenil, moderna y muy sexy Lo que más me gusta de este perfume Es que es muy potente Proyecta mucho Es de esas fragancias que te las pones Y por donde quiera que pases vas a ir dejando un estela La gente obviamente va a voltear a ver quién huele tan delicioso Sin embargo, a pesar de que contiene este acorde de cuero y las maderas Predomina la parte frutal, la parte moderna En ese sentido es un perfume muy casual No es un perfume nada elegante Sin embargo, llama la atención Lo recomiendo más como perfume del día a día Para usarlo durante toda tu jornada Es un perfume también muy versátil Lo puedes utilizar prácticamente en cualquier estación del año No importa la actividad que desempeñes Este perfume te va a estar acompañado durante toda tu jornada Una fragancia, como ya lo mencioné Ideal para esta época en toda la tendencia actual Y con una excelente duración y proyección Cumplidos no te van a faltar De eso se trata este video De perfumes riquísimos Que disfrutes tú y la gente que te rodea Y de la casa de Montblanc Te traigo Legend of the Parfum Este perfume, híjole, me encanta Porque aquí tenemos un acorde de cuero Un poquito más elevado Tenemos violetas Vamos a darle fuerte al gatillo Como nos gusta Uff, uff, qué ricura Fíjate, este perfume para mí Es como el hermano menor de Fahrenheit de Dior Tenemos esa estructura de las violetas Y el acorde de cuero Sin embargo, este perfume se siente mucho más moderno Al Fahrenheit El Fahrenheit, bueno, es ese perfume De mediados de los noventas Del siglo pasado Que bueno, es un perfume Hiper mega masculino Este sigue siendo muy masculino Pero al mismo tiempo moderno No tan pesado En el aspecto del acorde de cuero Un poco más ligero Tenemos un cuero Muy suavizado Con un toque dulce de abatonca Es un perfume que trajo Desde mi perspectiva Digo, yo no lo estoy asegurando Pero siento que tomaron Este aroma del Dior Fahrenheit Y lo modernizaron Lo rejuvenecieron Logrando un perfume Sumamente exquisito Y delicioso En la salida Se siente la parte cítrica La parte floral de las violetas Combinada con el acorde de cuero Te recuerda mucho El Fahrenheit de Dior Sin embargo Mucho más ligero Con este toque dulcesón Es un cuero Mucho más digerible Masculino Elegante Sexy Este perfume Si te lo recomiendo Con un buen traje Una camisa Ya que ese acorde de cuero Le da mucha elegancia A esta fragancia Y bueno Sobre todo No solamente con este En general Siempre que estés Muy bien perfumado También trata de estar Muy bien alineado Muy bien vestido Sobre todo limpio Este es un perfume Que vale mucho la pena Súper versátil Primavera Verano Otoño Invierno Un perfume que puedes utilizar En cualquier temporada Vuelvo a repetir Nada más Cuida mucho tu imagen Porque esto llama la atención Y es muy elegante ¿Cómo andamos en duración? 6-7 horas Me hubiera encantado Un poquito más de punch Sin embargo El aroma es delicioso Cumplidos y miradas No te van a faltar Nuestro siguiente perfume Es Gentleman Eau de Toilette Intense Una composición Sumamente exquisita Deliciosa Y que bueno Para oler rico Esto se pinta solo Vamos a darle fuerte Al gatillo Como nos gusta Uff Bueno Toda esta línea Gentleman Como característica principal Lo que tienen Es que son perfumes Súper elegantes Uff Uff Jejeje Con este perfume Me encanta En la salida Tenemos un poco de cítricos Ligero La parte cítrica Tenemos un cardamomo Súper mega sexy Sensual Este es un perfume Para la conquista Pero al mismo tiempo Muy elegante También lo acompañan En el corazón Este acorde de iris Característico de Gentleman Y bueno En el fondo Lo que tenemos Tenemos espachuli Tenemos almizcle Y un toque de vainilla Sin embargo Aunque tenga ese toque de vainilla No es un perfume dulce Está muy equilibrado Entre la parte especiada La parte fresca La parte dulce La parte amaderada Tiene un equilibrio perfecto Es por eso que este perfume Es de mis favoritos De la línea Gentleman Una fragancia Que la puedes utilizar Prácticamente En cualquier temporada Lo único que yo Exceptuaría Sería calor muy intenso Ahí si ya no Pero bueno Si estás por debajo De los 30 grados Esto lo puedes utilizar Sin problema Su duración Es lo mejor de todo Estamos hablando De 8 o 9 horas Un perfume muy potente Sólido Delicioso Que bueno Si quieres oler mejor Que cualquier hombre Que esté a tu lado Esto definitivamente Es una gran pieza A tener Ahora que si buscas Algo muy exclusivo Entonces te voy a recomendar Dream Sea De Lorenzo Pazzaglia Un perfume Híjole Que me vuela la cabeza Pero vamos a darle fuerte Al gatillo Como nos gusta Wow Este pero es un cortocircuito En el cerebro Cuando lo hueles Maravilloso Alta perfumería italiana Tenemos aquí El mar En la salida Tenemos una brisa Marina Saladita Muy rica Acompañado Con unos toques De Ylang Ylang El Ylang Ylang Es una flor Que se denota Ligeramente frutal Tirándole entre Podríamos decir Guayaba Y fruta de la pasión Un mix De estos dos Ámbar gris Y tenemos Una vainilla Riquísima Es un perfume Ligeramente dulce La vainilla Adereza muy bien Esta combinación Obteniendo Una fragancia Polifacética ¿Por qué lo digo? Porque en la salida Obtienes esta parte salada Marina Con este toque Ligeramente frutal Floral Delicioso Y cuando empieza a secar Empieza a surgir Este Ambroxan Acompañado de la vainilla Creo que aquí Lorenzo hizo un trabajo Excepcional Con el trabajo De la vainilla Porque tenemos Un perfume Que nunca llega A ser dulce Sin embargo Se siente Es esa vibra Dulcecita Riquísima Un perfume Muy versátil Que se puede utilizar En cualquier momento Y en cualquier ocasión Una fragancia Con la que sin duda alguna No pasarás Desapercibido Su duración es brutal Esto te lo vas a poner Y hasta el otro día Hasta que te bañes Una fragancia Con muchísima calidad Y muy potente No olvides dejarme En los comentarios Cuáles son esos perfumes Que tú nos recomiendas Que huelen riquísimo Y con los que vas a oler Mejor que todos Los demás hombres Nos vemos en un próximo video Mientras tanto Cuídate mucho Lávate bien las manos Y música